Queremos dar el balance de la normalización tributaria, toda vez que el lunes pasado se concluyó el periodo que se había establecido para quienes tienen activos o tenían activos ocultos, que habían omitido de sus declaraciones de renta y de ingresos y de riqueza, los hayan normalizado. Bueno, recordemos que en la reforma tributaria del 2014 se estableció una figura llamada normalización tributaria por medio de la cual las personas que hubieran ocultado activos o inflado pasivos podían regularizar o normalizar su situación pagando una penalidad. Eso se estableció en diciembre del 2014, ha estado vigente durante tres años, 2015, 2016 y 2017. La penalidad este año es del 13%, este es el último año. ¿Cuál ha sido el aspecto más importante de esta normalización? La penalización fue declarada exequible por la Corte Constitucional como algo completamente excepcional. Los intentos en el pasado de establecer esta figura habían fracasado. La Corte Constitucional no los había aceptado. En esta ocasión, en virtud de diferentes consideraciones, pero entre ellas la alta tasa de penalización del 13%, la Corte lo declaró exequible. Entonces, resultados, éxito, resultados positivos, que muestran que Colombia está avanzando hacia mayor transparencia, hacia que quienes tienen activos los muestren, los reporten, los declaren. ¿Por qué? Porque el mundo sabe que hoy hay mucha cooperación en materia tributaria, en materia de intercambio de información, y los contribuyentes saben que Colombia es un país que hoy tiene un radar más amplio. Tenemos intercambio de información con muchísimos países. Y muy importante el intercambio de información con los Estados Unidos, quien ya nos suministró las bases de datos de las cuentas de colombianos en el sistema financiero de los Estados Unidos correspondientes a los saldos de los años 2014 y 2015. Y en septiembre recibiremos la base de datos del 2016. Sabemos exactamente qué tienen los colombianos obligados a pagar impuestos en nuestro país, en el exterior, en este caso en los Estados Unidos. Algo que ayuda enormemente a la fiscalización. Hay que decir también que todo esto, tanto la información que nos envía los Estados Unidos, como la que nos envían las demás jurisdicciones, así como lo que se declaran estos impuestos de normalización, hace parte de una estricta reserva, estricta confidencialidad. Es información a la que tienen sólo acceso muy pocas personas. En la DIAN, muy pocas personas. Estricta confidencialidad en el manejo de esta información, como debe ser la reserva en materia tributaria. En el periodo 2017, es decir, sólo en lo de este año, entre el 9 y el 22 de mayo, se normalizaron activos por 11.3 billones de pesos, 11.3 billones de pesos, que pagaron un impuesto de un billón y medio de pesos, un billón y medio de pesos que ingresaron por cuenta del impuesto de normalización tributaria, es decir, el que corresponde al 13% de tasa. 11.300.000 millones de pesos. 8.101 contribuyentes normalizaron su situación. Es decir, 8.000 personas en Colombia tomaron la decisión de aprovechar esta oportunidad. Si hacemos el balance completo de lo que ha sido el ejercicio de la normalización durante los tres años que ha estado vigente, han sido 14.471 personas que normalizaron activos por 19.3 billones de pesos, 19.3 billones de pesos, y que le reportaron al fisco ingresos de 2.3 billones. Pero el de este año es el de destacar, porque este es el último año. Los contribuyentes aprovecharon la oportunidad. 8.100 personas tomaron esa decisión y se inseraron patrimonios por 11.3 billones de pesos. Esto no es de poca monta. Si ustedes ven, la evolución del número de personas que fue normalizando su situación muestra un comportamiento creciente. Es decir, en el último año muchas personas se esperaron hasta el final para hacer esa normalización. ¿Quiénes son estos contribuyentes? En su gran mayoría, personas naturales. De las 8.100 personas jurídicas, hay 554. Naturales, 7.547. Son las personas naturales, los individuos quienes tomaron la decisión de normalizar su situación y que hicieron, por supuesto, el mayor aporte. Del billón y medio de pesos, un billón 300 mil millones lo pusieron personas naturales y 170 mil millones de pesos personas jurídicas. Es decir, muchos contribuyentes en el país, personas naturales, decidieron regularizar su situación, normalizar su situación. A ellos... Gracias.